¡Gracias por escuchar! Obviamente yo compito, su final va a ser, decírmelo, decírmelo, picante, te duermo como un soplífero, primo con los nombres, la verdad que el karma del mochilero es que al subir le falta el oxígeno, obviamente mi fluidez es una píldora, te inyecto en el terreno el veneno de la víbora, obviamente que te encanta cuando se levanta, se toparon, pero contra la planta carnívora, obviamente tonto, ahora soy un músico, vos picante que es un fenómeno agústico, no soy peligroso como tomar un barbiturio, y que te atientan en una atención al público, por lo creer que yo lo haga, porque las métricas ya no van a valorar, pero mientras me critican, dirrapea mal mi cerebro en el A20 vueltas a Radio Ecuatorial, radio ecuatorial, pero en la verdad es el escambre, este no llegó a oro, este es oro, no es salambre, que decís hermano, que sos planta y tenés hambre, si una boca en tu boca una mosca te queda grande, bajo la primera, con ritmo en piatonal, la del pueblo yo lo explico, también chico instrumentando, si se trata de hacer rima, porque nunca queda mal, me puede faltar el aire, pero no un instrumental, bajo la primera, con ritmo y te queda mal, si se trata de hacer rima, siempre le gano sin tal, haciendo rima buena, tomando a tu pedejo, por cargas mal en gano, esquivando con mis reflejos, que dios de tu pedejo, si se trata de rima, discúlpame hermano, si te cuento por tu nombre, hermano que me dice con rima, que lo decoro, vino el negro y me alegro, levantar a este derroco, que no venga por los hombres, pero a ver seamos hicieros, dale tacho y seamos verdaderos, saben cual es el karma del Ron y el morchilero, que se ha nacido en la mañana y fiebre, hermanero, Dale, ¿cuántos micros me dieron? Ah, sí, es un delito porque tengo instinto Porque soy delito de agua que les dañan los circuitos Así cuando yo compito, va acá pendejo Ahora vos no me alejo, ¿sabés por qué? Porque te doy un gran consejo No hables de los nombres si te llamaste reflejo Porque te las escribía juntitos mirando al espejo Ejo, pido a tu vida nego Porque así te lo voy a explicar Yo no tengo ego Capaz que algunos piensen de que soy un nuevo Pero a todos los favoritos me los paso por los huevos ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¿Tú no ves a listo la cuenta de tres, dos, uno? Pasa Rolly por acumulación de votos ¡Aplausos para Carmen Refejo!